En la doble presencia del Real Madrid en nuestra tierra en este fin de semana, primera victoria andaluza de la temporada para el Jerez Deportivo, que venció por 2 a 1 al Real Madrid B Castilla. Apenas iban 12 minutos de partido cuando el árbitro señaló penalti en esta patada de Rubén Aguille. Marca Pedro Ríos, que pone por delante al conjunto andaluz. Empata el Real Madrid en una magnífica jugada, esta que vemos de Javi García. Se apoya en Adrián Martín y marca Soldado, el mejor jugador del partido. Solo consiguió batir esta vez a Julio Iglesias y eso lo intentó antes del gol, como en esta acción, y también después. Pero se encontró con magníficas intervenciones del portero del Jerez Deportivo. En el segundo tiempo jugó el Jerez un cuarto de hora con un hombre más, por expulsión de Palencia, dos tarjetas amarillas. Y en ese corto espacio de tiempo llegó el gol de la victoria, conseguido por Dani Pendín en el minuto 81. Primera victoria, pues, andaluza de las muchas que habrá esta temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!